Madre mía, cómo se hace para tanta conexión Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación Donde nadie, nadie puede oírnos Se nota en mi boca que yo no quiero hablar Porque sé que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me dejaron Baby, sigo pensando en ti Que tú eres mi baby Ese recuerdo de tenerte sin ropa Baby, y no me olvido baby Aunque no busques sabe Que ha terminado la noche y otra vez estoy a tus pies Y dime qué hay que hacer para en tu mente entrar Yo no me olvido de cómo comí, deseo jugar Y si no vale, pues le digo no Y si se va que vuelvo a mí, my boy Sé que lo bueno al fin de cuentas siempre va a llegar Y si no vale, pues le digo no Y si se va que vuelvo a mí, my boy Yeah Porque sé que sé que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Baby, y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me dejaron Baby, sigo pensando en ti Baby, que tú eres mi baby Baby, y ese recuerdo de tenerte sin ropa Vamos a derroper mi manera Vamos a besarnos toda la noche entera Si tú me quieres yo hago lo que quieras Vuelo directo para formentera Cuando tú quieras Si tú quieres amanecer conmigo Si yo quiero amanecer contigo Una noche pero sin testigos Y que no salga el sol Porque desde que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Baby, que ese recuerdo de tenerte sin ropa Donde voy, tú siempre irás Donde tú ir, tú siempre estarás Vamos a derroper mi manera Vamos a besarnos toda la noche entera Si tú me quieres yo hago lo que quieras Vuelo directo para formentera Vuelo directo para formentera No es simplemente estarás